La película que se estrena el jueves, Luciano, es el... Lo Inevitable. Lo Inevitable. La Semana del Terror, Halloween, una película de género. Ahí hay imágenes. De Fer Castellani. Sí. Ahí tenemos a Juana Viale, Dari Butrich, Carlos Portaluppi. Chao, el encaso. Bueno, ahí se unen el encaso, así que bueno, los invitamos. Vuelve la presencialidad, primer película que estreno. Qué bueno, qué bueno. Así que contento. Siempre lo digo de reicha pelota, pero es verdad, los primeros días son cruciales en el cine. La primera semana, claro. Así que el jueves, la primera semana, todos a ver lo inevitable. Además, qué lindo rubro para hacer. Está bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Viaje en el tiempo y meterse en una así apocalíptica. Me encanta, me encanta. Se viene el fin del mundo y solo los elegidos se pueden salvar. Emilia, ¿qué vas a cantar con? Amelia. Amelia. Amelia, lo dije siempre bien, no me lo digas. Amelia. ¿Qué vas a cantar? ¿Tu recuerdo? ¿Hablo con esto o con esto? Ese, con el chiquito. ¿Vamos con tu recuerdo de Ricky Martín? Sí. Ahí está, ¿eh? Un beso a mamá que te está mirando también, ¿eh? No le ponía presión, ¿viste? Pero es verdad, es verdad. Es verdad, claro que está mirando. Mandamos un beso a Gloria, a Meche. Tu recuerdo sigue aquí como un agua al cielo, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar. Y si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal, un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Que yo me fui, eso está mirando. Que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va. Como un beso gris, como un beso gris, como un beso gris, como un agua al cielo, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace mal, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, a veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, ese pasado, si yo te tengo que olvidar, pero yo le puse una venita a mi santo, ahí está, para que piensen mucho en mí. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, a veces gris, 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 a veces gris ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Primera vez haciendo algo en tele? ¡Igolado! La primera vez en la tele haciendo algo cantando. Hicimos películas juntos, pronto novedades. ¿En serio? ¿Películas? Sí. ¿Películas? ¿Películas? Hicimos películas, pero una gran participación de Amelia. Así que pronto nueva película de Eduardo. Escuchame, Amelia, te puedo pedir, amo tu nombre, Amelia, de verdad, ya se lo dije hoy a tu papá. Lo vi en el audio. ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Yo tenía una tía que se llamaba Amelia y ahora volvió ese nombre, es hermoso, hermoso. ¿Me podés hablar de tu papá? ¿Quién es tu papá para vos en tu vida? ¿Mi papá? No. Es una persona admirable, no sé. Ay, hermoso lo que dijo. Un ejemplo. Hermoso. Podría ser. Hermoso. Un ejemplo. Sí. Bueno, Amelia, fácil y difícil a la vez decirlo. El sentido diario, el presente absoluto y el amor infinito. Eso es mi hijita. Hermoso, chicos, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Además, qué lindo terminar con este tema, encima. Pero antes te quiero agradecer. Podemos decir los agradecimientos primero, ¿eh? Primero, gracias a Club La Octava, abierto a los días, todos los días, ¿eh? Nixeto, Vegas, 5702. Esquina, Bonplan, muy rico todo. Amelia, me dijo, yo pensé que te sabías todo en memoria. Te juro que recién fuimos ahí, aparte, antes de venir. ¿En serio? Sí. Comimos una papita, así es. ¿Les cobraron? Sí, sí, sí. Che, y mirá, Citizen Echo Drive tiene este reloj divino para Luciano. Divino, 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 divino. Bueno, el jueves van a ver la película y no se pierdan también, por supuesto, desnudos en el teatro, ¿eh? No se pierdan desnudos en el teatro, que son últimas dos semanas. Sí, últimas dos semanas y la uno por el trece, obviamente. Por supuesto, por supuesto, ¿cuándo terminan los mamones? No, mentira. Che, le agradecemos. Y no, perdón, digamos esto, lo de Dalia. Dalia Goodman está en el Maipo con Cosa de Minas. Tengo cosas para hacer, es como la segunda parte, ¿no, Dalia? Sí, Cosa de Minas dos, los espero jueves y sábado, lo van a pasar excelente. Gracias por acompañarnos, Dalia, ¿eh? Ay, un placer. Tiene que venir cuando venga Sebastián, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Él producía al aire. Luciano, más allá, porque está todo muy descontracturado, porque eso es un copado, porque eso es una buena onda, porque hay cierta amistad, pero uno se olvida y no se da cuenta qué actorazo que tenemos hoy invitado, en serio. Te lo digo, gracias por venir. ¿Estás hablando de Gaby? ¡Bien, boludo! Luciano Cáceres con nosotros, señores. ¡Bravo! Seamos amables, sé que casi nadie la está pasando bien. Fuerte el aplauso para Amelia también, que la rompió toda. ¡Bravo, Amelia! Y nos vamos cantando juntos a la par, mirá. ¡Arrancalo, arrancalo! Le he pedido tanto a Dios Que al final oso mi voz Por la noche a más tardar Siendo juntos a la par Cartas de amor en el home ¡Eso! 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 Se secan con el sol ¡Eso! 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 Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Vamos, Amelia, rompela toda hora Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par ¡Vamos, Amelia, rompela! ¡Vamos, Amelia, rompela! ¡Vamos, Amelia, rompela! Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Amelia, rompela! Nos vemos mañana con Luciano Pereira Aquí los babones, eh ¡Chao! ¡No lo perdí! El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí